Todos los músicos de Puerto Nuevo Hicieron una reunión Para conseguir a un baile Para tocar, cobrar y beber ron Todos alegres y contentos Llegaron a un gran acuerdo El primero que consiga un baile Cobrará doble dinero Y enseguida Juan Simón Consiguió un baile en cantera Y a la hora de cobrar A Simón me lo dejaron fuera Y Simón gritaba, Simón gritaba Y decía sí ¿Oye qué? ¿Me dejaron fuera? Te lo diré a mi abuela Me dejaron fuera Me dejaron fuera Me dejaron fuera Me puedes conseguir un baile Me dejas afuera Me dejaron fuera Te lo diré a mi abuela Me dejaron fuera Me dejaron fuera Me dejaron fuera Música 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 Oye defiéndete Déjame a mi abuela Déjame a mi abuela Déjame a mi abuela Déjame a mi abuela Música 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 Yo sé que nuestro amor es imposible Por eso escucha bien lo que te digo Música Música Déjame a mi abuela Déjame a mi abuela Música 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 Yo sé que nuestro amor es imposible Por eso escucha bien lo que te digo Sí Música Déjame a mi abuela Déjame a mi abuela Música Música Déjame a mi abuela Déjame a mi abuela Déjame a mi abuela Déjame a mi abuela ¡Suscríbete al canal!